A ver, listo. Vamos a complementar. Vamos a complementar esta partecita porque nos quedó chiquito el tiempo. ¿Listo? Ahora sí puedo avanzar. Terminamos de escribir y avanzamos. Porque solamente nos falta esta partecita de aquí. Sí. Ejercicios propuestos. Pregunto. Ariana Quirós. Sacos microscópicos. ¿Dónde se da el intercambio gaseoso? En los alveolos. Alveolos. Muy bien. A fin. Vía respiratoria que sigue la tráquea. Bronquios. Bronquios. Muy bien. Son órganos esponjosos, José Jesús. Ubicados en la caja torácica. Pulmones. Pulmones. Muy bien. Seguimos. A ver, vamos a preguntar a Ariana Soto. Ariana Soto. A ver. Vía respiratoria que tiene muchos anillos cartilaginosos. Bronquiólogos. Bronquiólogos. A ver, seguro. Dario. Dario. Vía respiratoria que tiene anillos cartilaginosos. Laringe. Ah, larinque. Se da muy bien. Yo, Miss. Yo, yo, yo. Es tráquea. Muy bien, Adriano. Tráquea. Es la tráquea. Les indiqué que me anotaran. Ahí está. Ahí están los que no me anotan. Camila Torreblanca. El intercambio gaseoso se da entre él y el capilar sanguíneo. ¿Entre quién? Albiólo, Miss. El albiólo. ¿Qué hará? Es el músculo respiratorio. Diafragma. Diafragma. Excelente. Muy bien. Diafragma. Todos resaltando y trabajando. ¿Sí? Número siete. Número siete. A ver, Dylan. Los bronquiólogos, a ver, provienen de las ramificaciones de quién? De las vías respiratorias. ¿Aquí hay vías respiratorias? Las vías respiratorias son todo. ¿De quién provienen los bronquiólogos? De la tráquea. ¿Los bronquiólogos provienen de la tráquea, Jimena? No, Miss. ¿De quién? No, Miss. ¿De quién? De los bronquios. De los bronquios. De los bronquios. De la tráquea siguen los bronquios y de los bronquios los bronquiolos. Número ocho. Jeremy. Las cuerdas vocales. Para producir un sonido, ¿qué hacen? Miss. ¿Briba? La C. La C. Muy bien. Vibra. En la número nueve, el pulmón en los fetos es de color rosado. Rosado. Eso se lo tengo que decir yo porque no lo hemos mencionado. En la número diez, el aire limpio y caliente proviene de... David, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene el aire limpio y caliente? ¿Fosas nasales? De las fosas nasales. Muy bien, de las fosas nasales. Tareíta. A ver, en la tareíta tenemos... Meredith, ¿vía respiratoria? Vía respiratoria de estructura cartilaginosa. ¿La faringe? ¿Dime? ¿La faringe, Miss? ¿La laringe tiene anillos cartilaginosos? ¿La faringe? Ah, me está adivinando. No me anotó la clase. ¿Qué pasó? Alanis. ¿Quién contiene anillos cartilaginosos? ¿La tráquea? La tráquea. Por eso les indiqué, me anotaran. ¿Las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales, iba preguntando. Oriana, ¿las cuerdas vocales nos permiten? ¿Qué nos permiten? ¿Cuál de todos ellos? ¿Qué pasa con la cuerdas vocales? Permitir la D. La A y la B. La A y la B. Muy bien, la A y la B. Excelente. Seguimos. Los bronquiolos, nuevamente. ¿Provienen de la ramificación de quién, Yaret? ¿De quién proviene? No tengo más camaritas abiertas. Regreso. A ver, Kiara, ¿de quién proviene? Los bronquiolos. ¿De la tráquea? Acabamos de hacer esa pregunta nuevamente. A ver, José Jesús, ¿de quién proviene los bronquiolos? ¿De los bronquiolos? De los bronquios. De los bronquios. De los bronquios, muy bien, de los bronquios, ¿ya? A ver, Adriana, esperamos un ratito el turno, está bien la respuesta. La número cuatro, nuevamente, Meredith. ¿Quién purifica y calienta el aire? ¿Quién purifica y calienta el aire? Dime. ¿De las fosas nasales? De las fosas nasales. Adriano, ¿es el órgano encargado del intercambio gaseoso? Los pulmones. Los pulmones. Muy bien, hasta aquí hemos culminado todo nuestro texto. Nos faltaba este pedacito. Recuerda, bueno, voy a revisar en interno el chat, no se preocupen. Recuerden bien esto, muy importante, el proceso de la respiración. El proceso de la respiración, por favor. ¿Lo has anotado? Espero que sí, porque de ahí es donde hacemos todo tipo de preguntitas. Escúcheme, escúcheme primero, ¿ya? Toda la clase siempre se anota los datos importantes. Toda la clase es importante que se anote. Ha abierto su texto para la toma-captura de texto. Ha abierto su texto. Todos ha abierto su texto. Porque hemos hecho... ¿Qué página, Miss? ¿Qué página hemos hecho? ¿La cien hemos hecho? ¿Qué página hemos hecho? Eh... ¿Qué página hemos hecho? 289. Son tres páginas de las cuales ustedes saben qué página van a mostrar. Obviamente no me van a mostrar la página donde está la teoría. Me tienen que mostrar la página donde está trabajado tu texto. Y asumo que has colocado la 290 y la 291 porque es donde está todo tu texto trabajado. Porque el Miss y la 289, sí, pero la otra cara es teoría del texto. Ahí está, ahí veo los resaltados. Eso es lo que tienes que mostrar, tu resaltado. Tú trabajas con resaltador. Veo texto solamente marcado. Se resalta. El texto marcado tiene de nota mínima. El texto... Mi hija me compré mi resaltador. Muy bien. El texto resaltado. Estoy mirando. Aquí yo observo todo. Muy bien. En pantalla, texto de una vez. Cuento cinco. Y me hacen la toma captura. A la una, a las dos, a las tres, cuatro y cinco. Toma captura de texto. Ángel Espinoza nos ha mostrado texto. Muy bien. Listo. Quedamos entonces hasta aquí nuestra clase de biología.